ahora mi raza nos vamos a alistar para hacer la cacería a estos patitos traemos la consentida nosotros la calibre 12 vamos a utilizar este tiro remington que es uno de los últimos que me quedan ahí está miren que es del 4 para este tipo de patos pues tiene que ser algo duro y por ahorita van a ver vamos a ver si cazamos al primero para mostrárselo no hay pichigüí la raza no sé por qué pero ahorita van a ver no sé si se fijan en la cámara como se ve todo blanquisco de las heces que hacen los patos y esos árboles se supone que son frondosos entonces ya están secos casi completamente a ver si cazamos uno para mostrárselo como son aquí los conocemos como patos buzos son aves marinas esto se los voy a mostrar para que vean se ve primero señores y no volaron mucho bueno mira estos patos en lo personal a mí la verdad no me gustan deben de ser comestibles porque pues es carne verdad pero a mí en lo personal no me gustan nunca los he probado pero no he escuchado alguien que diga que este qué bueno el pato buzo o algo entonces solamente venimos a a controlar un poquito esta gran plaga que como les digo no tienen depredadores naturales estos canijos hay ciento y ciento y ciento y cientos donde quieran ya lo vieron aquí el tema es que están sacando casi todas las plantas de aquí de del valle del fuerte al menos del río en esta zona no en todos lados están pero cuando hay hay bastante ya lo vieron así que por eso es cuando ahora se le toca el turno a mi primo poncho a poner los que pegan solos jajaja sobre y agárrala bien lo que tú dices bueno que buena mete el otro loco y está este viene a raíz del agua macizo uno más que se me quedó trabado aquí miren no le he hecho aceite antes de venir va a salir y es un problema que me surgió de repente pero bueno ya cayó otro llevamos dos ahorita no voy a mostrar de que haya chance de cazar uno bien y que caiga aquí cerca vamos a ver qué tal va a meter otro 4 pero verde vamos a ver qué tal uno más arrasado se llamaba algunos tienen que pasar más cerca por aquí se acababa de apagar lo que traje es la navaja una agraza nos quedan dos tiros traemos 11 más o menos vamos a ver qué le hacemos un oro negro ahora vamos a ver qué tal ahí viene se le acabó la gasolina el último el último como que sí, como que no, está quebrado nomás se acabaron los caramelos vamos a ir a buscar uno que otro para que los vean y los conozcan, pero estos patos son los que les digo que hacen mucho desastre aquí en la orilla del río son los que tienen secos toda esa isleta ahí de enfrente, se alcanza a ver los puntitos negros que hay ahí, pues son puros patos que hacen sus heces y secan por los arbolillos pero bueno, no tienen un depredador natural que se los coma por eso hay demasiados estos se reproducen, se reproducen, se reproducen y por eso hay bastantes aquí estamos en la zona del río, en la presa también hay bastantes son una plaga a veces para las granjas de camarón para las granjas de tilapia o granjas pesqueras, se puede decir estos animales no se llenan con nada pero vean la cantidad, que hay bastante raza, más season vamos a tratar de hacer un video con el Dianita también para que lo aprecien de mejor manera pero en esta ocasión quise traer la escopeta porque el Dianita creo que se descompuso se le salió totalmente el aire y nunca lo dejó seco y pues amaneció de repente así entonces yo supuse que algún orrin se valió chetos ahí pero bueno, esto es, miren puro pato buzo, puro pato marino de esos que destruyen el hábitat natural, al menos de esta zona pero ahí está, miren ahí va volando uno así, miren bueno estas son las heces de estos patos y están secando la mayor parte de aquí como que aquí es donde duermen en esta zona, miren se la llevan en estos álamos y pues eso es estas son las heces son tanto ácidas que hacen que pues los árboles se sequen completamente estamos a la orilla del río donde se la llevan aquí duermen como les digo con los palos secos y ahí en la isla que les comenté esto que se ve blanquisco allá es blanco total de lo que hacen y deshacen estamos saliendo aquí pero está bien difícil vamos a ver cómo salimos